. Yo ando buscando a mi hijo. La última vez que lo vi fue hace dos meses. Mi hijo desapareció cuando tomó un camión que iba para la frontera. Indícame si reconoce algo. Yo sé el empaque. Le digo que a mi hijo lo asaltaron. No ande preguntando esas cosas en público. No sabe quién la puede escuchar. You have been found guilty of improper entry into the United States of America. You're now in removal procedures. ¿Cuánto hace que las cosas están así? Anto con cuidado, carnal. Por aquí la cosa está bien caliente. Oiga, no le voy a hacer nada. De espaldas te pareces a él. Todas nos parecemos de espaldas. Mi mamá quería que me fuera. Casi nunca le mandé nada. Las cosas no andan como para estar hablando con desconocidos. Levántese. Tenemos que irnos. No voy a volver hasta encontrarlo. Aquí se está perdiendo mucha gente. Algunos en el cruce y otros cuando los regresan. Es que mi hijo puede estar muerto. Pero yo tengo que saber. Si usted sabe algo, dígame. Para que%. Men a возможность, ya cuánto tiene miedo. Almanacismo. Los ch��도 loucados. Nueves Sidney. 2005 еш